Carlos Chévez y por el tesonero de la institución, Carlos Marín. Ellos harán entrega de seis las plaquetas de reconocimiento como embajadores deportivos a tres personas que son oriundos de la localidad de la ciudad de San José de la Esquina y que hoy participarán de este encuentro. En primer turno recibe este reconocimiento el señor árbitro del partido, Cristian Faraoni. ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! Último minuto de San José de la Esquina y su reconocimiento del presidente Antonio Suño son grandes que están en el bótero y el presidente de San José de la Esquina y el último minuto quien también y reconocido como el campeón deportivo de San José de la Esquina es el jugador de color ¡Sacundo Veracopio! ¡Sacundo Veracopio! ¡Gracias!